Bahía Soy bahiense y tengo básquet en la sangre y en la calle Bahía Blanca es capital del básquet nacional Es la vida de estos nenes, son Lusto y René Jiménez Feliciani y Patito, Armendariz y Abelito Lo contado a Lungobruza, refrescando la memoria Él es parte de esta historia que yo te voy a contar Cortando de lisazo, palometa y masazo Con esta gente sabia le ganamos a Yugoslavia Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? En Bahía de chiquito ya se juega con la bola Que lo enseña Miguel Ríos, Juanque Alonso, Daniel Frola Che García o el huevo, con Navajo y el oveja El Tite o Paquito, el Pocho o Guillermito Coco, Bruni y Ranieri, Spacesi y Danussi Una lista sin fin, pregunta alaban sin sin Lo contó el negro Santiago, un caca no juega cualquiera Los huevos y la magia, Lito, Fred, Vecto, Cabrera Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Santini y Ophuñán, de cabeza a la pelota Que linda que es la hinchada cuando el Casanova explota El Colorado Chávez, Vita con Rodolfo Gómez Lunasi en Argentina, Sagasti en la planilla Hay tantos jugadores que despiertan maravillas Te nombro a Raúl López con Ipucha de la Villa Allá por los 80 se llenó de americanos Me quedo con el leche, con el bocho, con Fajiano Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Los hermanos se han unido Los Gripo y los Alende Los Torres, los Storti, los Ginóbile y los Yeines Vinieron muchos bases en todos estos años Y ninguno lo agarró a Richi o Quini en un baño Es tuya, Juan, es tuya, que grosa tu mandala Vuela Jordan y no puede con tu bandeja volada Se la cuelgan para arriba, la entierran para abajo Drafteado en Filar del Fiamonte Negro, carajo Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? La generación dorada, un orgullo extraordinario Montecamano y Pepe, faltaba el cavernario Yo tengo mi apodo, me lo dio Juan Plata Oro Delante de testigos, Flavio Serra y mis amigos Si no sabes de básquet, se complica, ¿no entendés? Me es Chini, te lo explica, bien clarito por TV Y ahora en San Antonio, los anillos, mi respeto Viva el básquet de Bahía, gracias Manu, gracias Beto Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, ólele, Bahía, ólala Si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está?